¡Hola, frikis! Bienvenidos a la Altaraña de Parker. Hoy traigo un nuevo unboxing. Y ya en esta ocasión, vamos a quitarnos la máscara, nada de variado, o sea, es todo Masters del Universo. Son dos figuras de la serie de CGI, la de Netflix, son Skeletor y Manatar, que están, bueno, interesantes. Y el Snake Soldier, me parece que se llama, de los Moto Origins, y también de Moto Origins, el castillo de Rescol, que me hacía muchísima ilusión tenerlo. Es verdad que ocupa mucho, no tengo dónde perderlo, no tengo espacio, entonces lo que he hecho es que, bueno, me lo he comprado, es que lo vimos en una tienda de 20 euros, estuve a punto de comprarme dos, en serio os lo digo. O sea, cuando lo vi a ese precio, dije, me llevo dos. En Internet siempre los he tenido en la lista de Amazon y tal, pues esos 60 euros, 50, 80 y tal, 20 euros, me pareció una maravilla. En una tienda así del, creo que era el Tres Aguas, sí, algo así. Bueno, el caso, que nada, que muy bien y que le tenía muchas ganas y que, pues nada, ahora lo veremos junto con las figuras. Bueno, tenemos aquí a Manat Arms, de los Masters del Universo de CGI, estos de Netflix. También movimiento de cintura, movimiento hacia delante con el brazo, por lo que se ve. Colección de Hitman, Skeletor, bueno, siempre vienen un par de figuras. Y vamos a abrirlo ya directamente. Este viene un poco pegado con celo. Vale, este me parece que ya estaba abierto. Este lo compré en Carrefour, que los tienen un poco más baratos. Y entre otras cosas puede que sea por eso. Estoy haciendo la colección a poder ser a bajo precio. Y claro, quitamos esto, quitamos esto. Muy bien. El plástico es muy blando. No sé si me va a abrir algo. Vale, a ver. No del brazo, no sé qué quiere decir con lo del brazo. Pero vamos, la armadura está chula. El casco está chulo. No tiene mucha modificable. No tiene mucha movilidad. O sea, los brazos pueden subir y bajar y mover las manos. Pero poco más. La cintura, la cabeza un poquito. Y las piernas. Lo justico, lo justico, lo justico. Vamos a ponerle el cetro, bastón, báculo, cachiporra, o como le queramos llamar. No entra fácil. Ya está. Ahí estamos. Ahora lo que no sé es la estabilidad. Sí, se mantiene en pie. Además es un bastón grandecito, con lo cual se lo puede dejar al niño para jugar y no pasa nada. A ver, mola. El diseño de este Duncan me gusta. El diseño en general de los personajes en esta serie está chulo. Lo que pasa es que, claro, es el diseño ya con los superpoderes. De hecho, con el poder de Grayskull que se ve ahí. Por detrás no hay mucho más que reseñar. Este azul así como transparentoso mola. En general, pues está bien la figura. Bueno, más masters de la colección esta de CGI de Netflix. ¿Vale? En este caso Skeletor. Lo encontré en Atlántica. Bueno, si suesta 15, entre 10, 17 euros, 18 más o menos. Lo tenían a 11. Y bueno, como que iré haciendo esta colección por el niño que estamos viendo la serie. Y por mí, porque me gusta. Pues se ha ido pillando unos cuantos. Nada. Aquí no vienen los demás. No es como los otros. Bueno, sí, aquí vienen algunos más. Pero vamos, sobre todo viene pues eso. Los movimientos que tiene. El muñeco y eso. Y vamos directamente a abrir. Aquí abajo que tiene como más facilidad. Estos cartones, en principio, no los voy a conservar. No es como los de los Origins. Vale. Pues quitamos todo esto y seguimos. Vale, a ver. Vamos a sacar el bastón. Uy, no, no quiero que se ponga. Vale. Y el esqueleto. La verdad es que el diseño de este esqueleto es muy chulo. Esta serie en general a mí me gusta mucho. O sea, me parece muy chula. Y a nivel de argumento. Y eso está muy bien. Y el CGI me gusta. Es muy de niños, pero está muy bien. Vale. Entiendo que tiene, sí, el mismo movimiento este de cintura que tiene He-Man. Para pegar puñetazos y tal. El bastón mola. El báculo de la destrucción. Tiene mucha movilidad. O sea, la cabeza no se puede mover porque tiene esta armadura. La parte de atrás, pues bien. Mucho pinchito, mucha cosita. Los pies también se pueden mover. Las piernas tienen bastante movilidad. Es estable. Y en general, pues muy chula la figura. Bueno, ya era un unboxing que me hacía mucha ilusión. El castillo de Grayskull. De los Masters de Universal Origins. Que viene con la hechicera. No me acuerdo si el original venía con... No creo que no venía con ninguna figura. El dibujo de la portada mola mucho. Aquí, bueno, pone que viene con la hechicera. En distintos idiomas. Y nada, pues eso. Aquí tenemos a estos esqueletos que no... Que habían salido en esta serie, pero no estaban en el original. A He-Man Esqueleto luchando aquí en frente. Hacía Zodak, a Manhattan, Satrap, yo y un montón más. Por aquí tenemos... Pues eso. Fotos de los muñecos con las distintas cosas del castillo. Con el ascensor y tal. Y la parte de atrás. Que es foto ya de imagen de las figuras. Con Zodak, Esqueleto, Evil-In. Que de aquí tengo ya prácticamente la mayoría. Y la imagen de esta con el castillo en sí despegado por dentro. Aparte de eso, los lados, pues bueno, tienen dibujos... Que no se ven muy bien. Qué grande esto que van a hacer en el boxeo. Y la parte de abajo, pues otra foto del castillo con la hechicera. Y las cosas que en principio deben de venir. Lo que sí es que nos ha... Hemos encontrado una tienda por 20 euros. Esto siempre estaba por entre 50 y 70, más o menos. Lo he visto yo normalmente. Así que una ganga y vamos a ver por qué. Si tiene algún problema o está perfecto. Pues abrimos por aquí. Se abre por el lado. Vale, aquí ya podemos ver el castillo. Y vamos a ir sacando... Ostras, qué grandes. Yo creo que este es más grande que el que lo han tirado. Tiene pues ahora un cartón. El castillo en sí, por dentro. Y bueno, vamos antes de cobernos con el castillo. Un cartón también que viene para la parte de arriba. Y aquí tenemos pues los suelos, las bases de los dos pisos. El trono. El chisme este para colocar las armas. Cacharro este que también venía en el original. No sé si tenía esta misma forma, pero que también venía. Bueno, aquí pegatinas, banderitas y más cosas para colocar. El láser este que se pone supuestamente en el tejado. Una caja con más cosas, aún más. Otro suelo, otras paredes, unas escaleras. Las armas. Para meter, poner en el caso de las armas. Y la hechicera. Una de esas armas era su báculo. Esta hechicera es básicamente la que tengo ya. Solo que es todo blanco, sin colorines. Y el castillo, pues. Aquí tenemos. Esto es un contrapeso para hacer subir el ascensor, me parece. Vale, los suelos estos. ¿Qué me llevan? Parece bastante original. No parece una copia pirata ni nada de eso, que era una preocupación que tenía. Vale, encaja bastante bien. La puerta del castillo. No sé si se abrirá en esta ocasión. Un castillo se puede cerrar, por lo que veo. Y la puerta. Vale, entiendo que se abre con alguna espada o algo fino que se meta con la cerradura y que puede ser para empujar. Vamos a ver aquí quién tenemos. Mira. Normalmente nos va a ayudar el triclops. Pues sí, así se abre. Aparte de eso, lo he dicho. Tenemos aquí. No quiero abrir de la caja, o sea, ahora que vamos. Pues eso. Esto entiendo que se va a parar las escaleras, sí. El trono, que es el tronco y la torre y se apoya y se mete aquí. Esto era una trampilla, que tenía un botón, no me acuerdo bien dónde, para abrirse y fraccionarse y que cayera. Voy a ver si lo encuentro. Bueno, no lo he terminado en un drag, pero vamos. No sé si tenía algo que ver con el giro del propio trono. Y lo he dicho. Mi cacharro de las armas. Mi cacharro de entrenar. No sé dónde está ahí. Ah, sí. Esto naranja de aquí es la base del ascensor para que sube y baja. Esto es la puerta de, no sé de qué puerta, de qué es esta puerta. Pero vamos, un montón de cositas más que ahora no voy a sacar. Pero que, la verdad es que está muy chulo y es una versión muy mejorada del castillo que teníamos cuando éramos pequeños. O sea, me gusta mucho. Y luego me parece muy bien el detalle de que estos dos suelos, que no creo que fuese así con el otro, están a una altura justito, diferente, para poder plegar el castillo. Incluso tiene aquí unos ganchos para que lo cierres y lo puedas dejar cerrado. Me mola mucho. Ah, y ya detalle como dentista. Tiene incisivos, tiene caninos y tiene molares. La mandíbula del castillo. O sea, que me parece un detalle muy bueno y muy currado. Está genial, la verdad es que está genial. Nuevo Mothu Origins. Desde la colección nueva. Esta es una figura nueva, no es de los originales. No salían los... Esto no existió en los másteres originales. De los hombres serpientes. Es el Snake Trooper. Básicamente es el cuerpo del soldado de Lorda Trooper con una cabeza de serpiente. Me mola mucho que los Snake Men tienen esto como si fuesen lo de las serpientes. Y bueno, esta colección es la de Tila Snake. Que dudé entre con pellarme a este o al Snake Tila. El problema es que al Snake Tila ya tengo a Tila normal y a Tila de Agodes. Que son lo mismo repintado. Un anterior repintado me parecería mucho. Este es el Rey Randor que sí me gustaría encontrarlo. Y el Slamurai este que no sé ni quién es ni me interesa. Aquí saldría luchando contra una especie de Zodak. Y bueno, se supone que si le pulsas en el pecho se abre como el Horda Trooper. Que por cierto a mí no me funciona. Entonces vamos a ir abriéndolo. Esto es de, bueno, el corte inglés. Está a 19 eurillos. Es que ya han subido las figuras. Estas empezaron en 15 más o menos. Y ahora ya es raro encontrarlas por mucho menos de 20. O sea, 17, 18, 20, cosas así. Ha ido subiendo el precio. No sé. Y además es curioso porque es con carácter retroactivo. Ahora las de He-Man, Skeletor, originales que todavía se siguen vendiendo. También valen eso. Y a ver. Bueno. Sacamos el cartón. Que estos sí los colecciono. Este cómic que no lo tengo porque no es nueva colección. Aquí están el Slamura y el Rey Randor. Y esta especie de serpiente Tila. Bueno, instrucciones del muñeco. Están aquí entrenando, entiendo. Slamura y Randor. Entiendo que es Randor, vamos. Y de repente aparece Tila, el Rey Hiss. Aquí un soldado luchando contra tal. Mana Tharms. Muchos tropas de serpientes y no sé qué. Lanzan flechas. Y bueno, se enfrentan a ellos. Y al final, pues entiendo que ganan los buenos. Y Tila se queda inconsciente o algo así. No sé muy bien qué ha pasado. Con eso de que no haya texto, pues me pierdo. Voy a sacar aquí la figura y la vemos. Vale, ya he cortado las bridas. Les sacamos. Ah, no, no he cortado todas, por lo que veo. Vale, también tienen en los pies. Además, puñeterillas. Pues nada, cortamos también estas. Vale, cuando digo en los pies me refiero a uno de los pies. El otro no. Qué curioso. A ver. Ya está. Dios mío, se ha liado en plan bien, eh. Ya está. A ver, voy a probar lo del botón. Es que no va. No me va en el Horta Trooper y no me va en este. No sé. Bueno, tiene este escudo. Y el báculo. El báculo este es el del Horta Trooper tal cual. Se lo vamos a ir poniendo ya. Y este escudo es una especie de versión del... Creo que es el del Regis que se supone que se abría. Se desplegaba. O sea, se hacía más amplio. Bueno, esta es una versión más baratera. Y vamos a ver si esto se separa. Sí, esto se separa como en los Horta Trooper. Y nada. Pero no funciona el botón. Sigue. Me pasa igual que con el Horta Trooper. A ver, detalles. Es que es el Horta Trooper. O sea, es tal cual. De hecho, lo tengo aquí a mano. Y es lo mismo repintado en negro. Es como el Hitman negro. ¿Vale? O sea, la misma figura. De hecho, misma arma. Ni siquiera tiene esto de distinto color. Es completamente negro. Aquí por lo menos tenían un poquito más de detalle. La cabeza de la serpiente está graciosa. Se mueve mucho en todos los sentidos. Bueno, articulado como buen Origins. Pero vamos, tampoco es una cosa... No es una locura de figuras. Muy parecida. Muy basicota. Ah, mira. Aquí le han puesto el símbolo de Horta. Cosa que no tienen estos en las botas. Ahí las botas sí que cambian. Mira. Eso está bien. Pero por lo demás es básicamente la misma figura. Vamos a ver por detrás. Sí. Sí, sí, sí. Es el mismo molde. Y mismo todo. Pero bueno, mola. Además es distinto. Y luego, pues... Ahora que van a empezar a sacar figuras diferentes. Que no son de los originales. Sino que empiezan a meter cosas nuevas. Pues está bien. O sea, ya es algo más. Y bueno, ya veis. El esqueleto de CGI me gusta. O sea, la verdad es que está chulo. Y Malatas, pues no está mal. O sea, es verdad que son las figuras ya convertidas. No tienes opción de quitarle la conversión, por así decir. Pero bueno, están bien. Y son figurillas que un poco más económicas. Y para que juegue el niño, la verdad es que estoy contento. O sea, ahí tienes un Masters y yo tengo los míos. Que también los cogen. Y bueno, el Snake Trooper. Este es un Snake Soldier. Snake Trooper creo que es. Bien. A ver. Es el Horta Trooper con una cabeza de serpiente. Y con un pintado negro. ¿Vale? Tal cual. Pero es original. Son de estas figuras nuevas que están sacando. Hay figuras que no salieron en la serie original. En la época de los 80. Que salían en la serie de dibujos. O personajes así inventados. Y luego hay directamente figuras que se han inventado para esto. Y bueno, pues es estilo. Y está bien. Porque al final, al ritmo que van sacando los Origins. Se van a quedar sin material muy rápido. Entonces me parece muy bien que saquen productos de otras series. La serie del 2002. La serie de CGI o cosas así. Los de Sandman. Cosas de esas. O sea, que traigan otros personajes. Para poder estirar un poco el chicle. Porque si no nos vamos a quedar sin Moto Origins en nada. Y luego el castillo. Pues es una maravilla. O sea, la verdad es que me ha encantado. Es que me flipa. Me recuerda mucho al antiguo. Pero aún más cuidado. Y la verdad es que, bueno. Nos vamos a llevar al trastero. Porque aquí no hay sitio. Y la idea es, cuando el niño sea un pelín más mayor. Y podamos jugar con él. Y no sea simplemente romper cosas. Pues me lo traigo. Y ya veremos cómo hacemos para dejarlo. Es mío. Porque mi mujer ya me dijo que si le había comprado el castillo al niño. No sé qué. No, no. Yo le dije. El castillo es para mí. Pero él podrá jugar. Y ya hemos tenido discusión con eso. Pero bueno. Que sí. Que la verdad es que tenemos. Tengo muchas ganas de poder jugar con él. Y volver a traérmelo. Para poder disfrutar de estos masters. Y ese castillo. Y quién sabe. Igual para cuando me lo traiga. Porque sea un poco más mayor. Hemos conseguido también una montaña de la serpiente. Y se supone que pronto la sacarán. Teniendo en cuenta lo que tarda en subirle los vídeos. Sobre todo los unboxing. Es posible que para cuando suba este. O el niño ya sea mayor. O la castilla y los serpientes ya lo tenga. O las dos cosas. Y nada. Hasta aquí este vídeo. Y como siempre un gran like si os ha gustado. Y suscribíos al canal. Chau.